Y jugamos, saltamos la harina, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El futuro de Zidane. No está dispuesto a aceptarlo todo. No va a perder el rumbo en un club que no le interesa, que no le gusta, donde no es capaz de transmitir su conocimiento del fútbol, su pasión, asegura Christophe Dugarri en Rotense en Flamme, de RMC. Desde que salió del Real Madrid, a Zinedine Zidane se le ha vinculado con numerosos equipos. Recientemente, su nombre ha sonado para la Juventus, el PSG, el Olimpi de Marsella. Sin embargo, por ahora, el francés continúa esperando con calma a que llegue el momento y el club adecuado para regresar. En el programa, Rotense en Flamme, de RMC, dieron algunas claves sobre el futuro de Zidane. Christophe Dugarri, exfutbolista que se proclamó campeón del mundo junto a Zinedine, explicó lo que piensa sobre el porvenir de Zizou. Tiene sus criterios y sus deseos. Entrenar por entrenar no significa nada, o te conviertes en un funcionario del fútbol. Sigue siendo un apasionado, ha demostrado lo que quiere, no se ha escondido, pero no está dispuesto a aceptarlo todo, aseguró. Un camino lleno de títulos. En el Real Madrid, entre otros títulos, Zidane conquistó tres Champions League, lo que, según Dugarri, le da el derecho a elegir. Tiene la ventaja de haber triunfado. Ha superado todas las etapas, o casi todas, con éxito. No va a perder el rumbo en un club que no le interesa, que no le gusta, donde no es capaz de transmitir su conocimiento del fútbol, su pasión. No quiero ver a Zidane sin club. Creo que el fútbol necesita entrenadores como él, comentó, por su parte, Jero Meroten. De momento, habrá que esperar para ver a Zinedine de nuevo sentando en un banquillo. Pero ustedes qué opinan, en qué club te gustaría ver dirigiendo Zidane. Espero que este video les haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video, nos vemos en un próximo video.